De todo, como ha dicho antes el compañero, yo quiero agradecer sobre todo muy especialmente a los camaradas de la CUP de Nueva York por todo el trabajo, porque sin ellos no había sido posible este acto internacionalista. Es un acto internacionalista porque somos dos naciones. Los países catalanes y Andalucía somos dos naciones que además somos dos naciones vecinas, porque el sur de los países catalanes, Guardamar, está a 100 kilómetros de la raya de Almería. Señor Rajoy, somos vecinos. Entonces, también quería en nombre de Nación Andaluza manifestar nuestra solidaridad con el pueblo cubano ante la muerte de Fidel Castro y dar nuestro apoyo a la revolución cubana, que permitió que Cuba, que en 1898 había pasado de ser una colonia española a ser una colonia de Estados Unidos, por fin alcanzara su plena soberanía. Y también saludamos los logros de la revolución cubana en sanidad, en educación, etcétera, que habrían sido mucho mejores y mayores de no haber sido por el bloqueo criminal de los Estados Unidos que han tratado a Cuba como si estuvieran en guerra con ellos. Por otra parte, queremos manifestar también nuestra solidaridad con todas las personas que están desobedeciendo en la lucha por la conquista de la República Catalana. En especial, por ser el último caso, los cinco camaradas de la izquierda independentista, que por hacer un acto de soberanía, que es quemar la foto de un rey que ni hemos votado, ni queremos, ni lo vamos a querer nunca, sean encauzados por la Audiencia Nacional, mientras Conde, Bárcenas y toda esta gente se pasean tranquiles e impunemente por las calles. Y finalmente, antes de empezar, nuestra solidaridad con el camarada de Garganté, la vergüenza que ha significado toda esta, lo que llamaban caso Garganté y ahora pasa a ser caso guardia urbana, porque la verdad solo tiene un camino, y sobre todo denunciar la pasividad política del gobierno del cambio de cromos, de Podemos y compañía. Los gobiernos del cambio, solo una pequeña anécdota, el gobierno de Cádiz, con Kitsch y que parece uno de sus primeros actos fue asistir a un homenaje a José María Pemán, un escritor fascista. Este fue uno de sus primeros actos, lo que decía el compañero, una de cal y otra de arena. Bien, vamos a hacer. El 4 de diciembre de 1868, los obreros del puerto de Santa María alzaron barricadas pidiendo terminar con la explotación y con el hambre, textualmente. El día 5 de diciembre, esa protesta se extendió a todo Cádiz. El 4 de diciembre de 1977, dos millones de personas en toda Andalucía y también aquí en Barcelona, yo estuve en la de aquí. Decidieron que éramos una nación. Una nación no es un concepto abstracto, significa que las andaluzas y los andaluces habíamos decidido juntas construir nuestro futuro. Se reivindicaba un estatuto de autonomía al nivel de lo que en el régimen de 78 se llamaba nacionalidad histórica. Y se consiguió la reivindicación en parte, luego hubo humanizaciones también el 4 de diciembre de 78 y 4 de diciembre de 79. Se consiguió en parte, porque sí se consiguió un estatuto que se votó el 28 de febrero de 1980, pero esa autonomía que conseguimos no era ni mucho menos la que hubiéramos querido. El 28 de febrero de 1980 se vota pues el estatuto de autonomía y se constituye la comunidad autónoma andaluza. Uno de los primeros actos de esa comunidad cuando fue elegido el PSOE fue borrar de la memoria histórica la fecha del 4 de diciembre, día nacional de Andalucía, para sustituirlo por el 28 de febrero, día de Andalucía a seca. Este régimen dentro del régimen que ha significado el PSOE en Andalucía, su balance es un nivel de paro y de pobreza escandaloso. Un clientelismo político brutal. Gente que está gobernando ahí, que en su vida ha dado un palo al agua. Que se han iniciado las juventudes socialistas y están ahora, ya en el Partido Socialista, toda la vida medrando dentro del partido. Entonces, por otro lado han cultivado un regionalismo folclórico. En Canal Sur, los programas que van en serio hablan en castellano de Valladolid y los programas de Chirigota hablan en Andalucía. Esto se llama cultivar el auto odio. Y no lo olvidéis, los mismos que se ríen del acento andalucía son los que combaten a sangre y fuego al catalán. Los mismos. Los mismos. La andalufobia y la catalanofobia son dos caras de la misma moneda. Que es el españolismo puro y duro nacido en la conquista castellana. Las causas de este estado de cosas, pues, son diversas. La primera de ellas, no ha habido una política industrial. El gobierno de la Junta ha actuado como un virreinato del reino de España. Jamás ha hecho política en favor de las andaluzas y los andaluces. Jamás. Se ha subordinado a los intereses de España absolutamente. Esa subordinación tiene su punto crucial en el momento de la entrada en la que entonces se llamaba Comunidad Económica Europea. La entrada en la Comunidad Económica Europea significa subordinarse, porque Andalucía no es una economía subsidiana, es una economía subordinada. Es la periferia de la periferia de la Unión Europea. La política de la Unión Europea es una política neocolonial que consiste en colocar a los países en vías de desarrollo productos manufacturados, bienes de equipos, productos industriales, etcétera, a los precios que les da la gana y a cambio comprarles y a cambio comprarles de esos mismos países, materias primas y productos agrícolas a precios reventados. Como consecuencia de ello, el interés que tiene la Unión Europea es muy sencillo. Puro y duro es ir terminando paulatinamente con la agricultura en toda Europa. Se la están cargando. ¿Y cómo se la están cargando? Pues dentro de la política agraria común, que consume el 40% del presupuesto de la Unión Europea, poca broma, dentro de la política agraria común, hay un capítulo que es de subvención directa a tierras cultivadas. Estamos hablando de una subvención que afecta a 900.000 propietarios en toda la Unión Europea, con un volumen de 47.500 millones de euros. Pero de esos 47.500 millones, la mitad, casi 24.000 millones, se reparten entre el 8% de esos propietarios. Es decir, entre 72.000 se llevan 24.000 millones de euros. Condiciones para esa subvención. No es necesario tener actividad agrícola. No es, no, o sea, es independiente del nivel de renta de quien percibe la subvención. Lo cual, desde un punto de vista público, eso ya chirríe. Y en tercer lugar, el concepto de la subvención, palabras textuales es, subvención a tierras cultivables y pastos, que disponibles para su cultivo, sin trabajos preparatorios. Eso es una manera suave de decir que se está subvencionando las tierras por no cultivarlas, simplemente. En Andalucía, ¿qué significa eso?